La mira por intentar ingresar droga hacia el interior del penal fue sorprendido intentando ingresar más de un kilo de marihuana y varias dosis de LSD, que es el ácido lisérgico, y cocaína al penal de San Felipe. El guardia cárcel también llevaba ocultos más de una decena de celulares. Este efectivo era seguido desde hace varios días de cerca por el propio personal del servicio penitenciario debido a que existían fuertes sospechas de que introducía a los estupefacientes para la venta dentro de la cárcel en connivencia con algunos presos. De esa forma fue detectado con la droga y los aparatos de telefonía cuando se presentó a trabajar en el complejo penitenciario el número 2. Mediante una requisa le hallaron drogas, celulares y varios cargadores y auriculares. A partir de esto se dio intervención a la justicia federal que dispuso la inmediata detención del guardia cárcel. Además, la inspección general de seguridad ha iniciado un sumario administrativo y lo va a indagar en los próximos días. En el lugar también trabajó personal de la policía contra el narcotráfico que practicó los reactivos correspondientes sobre las sustancias encontradas y se hizo efectivo el secuestro de todo el material. El uniformado llevaba poco tiempo en la fuerza penitenciaria. Se estaba desempeñando en el sector de seguridad externa de la prisión ubicada hacia el oeste del complejo Bulón, Surmer. Estamos hablando del complejo penitenciario denominado San Felipe.